Resulta increíble actualmente pensar que hubo una vez en que la gente decía que el asbesto era un material milagroso. No solo es un mineral natural que se puede excavar de la tierra por toneladas, sino que lo mejor es que el asbesto es liviano, cortafuego, resistente a los agentes químicos, resistente a las bacterias. Además no conduce la corriente eléctrica, por lo tanto funcionaba bien como aislamiento acústico y era una excelente aislante contra el calor, el frío y la electricidad. Pero aunque este material milagroso parecía ser tan útil y bueno para tantas cosas, resulta que no es bueno para las personas. De hecho el asbesto puede causar enfermedades graves e incluso fatales, además todavía puede encontrarse en muchos hogares y edificios comerciales. En este programa daremos un vistazo a los riesgos del asbesto que usted puede hallar en su lugar de trabajo. También analizaremos las leyes que están diseñadas para protegerlo de estos riesgos y lo que puede hacer usted para asegurar su partida segura a casa al terminar cada jornada, aun cuando trabaje donde hay asbesto. Antes de entender plenamente sus riesgos, se usaba el asbesto literalmente en miles de productos, desde piezas para pianos hasta mantas eléctricas, desde alfombrado hasta tostadores, discos de vinilo, cortinas de teatro, botones de ropa y pastillas de freno en automóviles, todo tipo de cosas. Gracias a sus cualidades singulares el asbesto tenía muchos usos también en la industria de la construcción. Era incorporado en paneles de yeso y tableros de paredes para aportar resistencia y rigidez. Rociado en paredes, cielos rasos y vigas de acero como cortafuego y aislamiento acústico. Envuelto además alrededor de tuberías, calderas, ductos de calefacción y otros sistemas de servicios públicos a modo de aislamiento. Por supuesto que cuando se supo de los riesgos del asbesto para la salud, se retiraron del mercado los productos que contenían asbesto. Pero el asbesto que se había incorporado en tantos materiales de construcción ha sido mucho más difícil de eliminar. Por este motivo se puede hallar todavía materiales que contienen asbesto en muchos edificios, incluso ahora. Debido a esto, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional creó una norma para proteger a los trabajadores como el personal encargado de aseo, mantenimiento y maquinaria que pudiera verse expuesto al asbesto en el trabajo. La capacitación de empleados tiene un rol importante en la norma del asbesto. Si hay riesgo de verse expuesto al asbesto en su lugar de trabajo, recibirá capacitación en cuanto a la manera en que la exposición al asbesto puede afectar a la salud, dónde se encuentra en su sede el material que contiene asbesto y los materiales que pueden contener asbesto. ¿Cómo reconocer los riesgos del asbesto? ¿Cómo enfrentar estos riesgos de manera segura? La mayor parte de las rocas y manierales se desintegran en forma de diminutas partículas, como granos de arena. Pero el asbesto se desintegra en forma de fibras, como las hebras de una cuerda. Las fibras de asbesto pueden ser tan pequeñas que son invisibles a simple vista. De hecho, se necesita un microscopio muy potente para verlas. Pero no se deje engañar por su tamaño pequeño. Las fibras de asbesto son tan resistentes como el acero y si encuentran el modo de ingresar a su organismo, pueden afectarle gravemente la salud. Dado que son tan pequeñas las fibras de asbesto, prácticamente son invisibles. Y son tan lidianas que una vez que se revuelvan, pueden flotar en el aire por largo tiempo. Esto significa que usted puede inhalar fácilmente fibras de asbesto sin saber que están presentes. Además, una vez que ingresen, las fibras de asbesto en sus pulmones pueden causar graves daños. Aunque usted no sienta los efectos inmediatamente, las fibras irritan el tejido pulmonar y con el tiempo pueden provocar una enfermedad que se conoce como asbestosis. La asbestosis dificulta la respiración y hace que el corazón aumente de tamaño, lo que a fin de cuentas puede ser fatal. La exposición a largo plazo a las fibras de asbesto puede causar también cáncer en los pulmones y puede también provocar un tipo raro de cáncer conocido como misotelioma, que afecta los tejidos que recubren el pecho y el abdomen. Las fibras de asbesto son especialmente peligrosas para los fumadores. El humo del cigarrillo deteriora las defensas naturales de los pulmones contra las sustancias foráneas que ingresan a su interior. Por lo tanto, los fumadores tienen más de 50 veces más probabilidad de enfermedades después de exponerse al asbesto a largo plazo. Por eso, si usted fuma y va a trabajar cerca del asbesto, debe considerar seriamente dejar el hábito del cigarrillo. Su empleador puede aportarle información sobre programas eficaces que pueden serle útiles. Hable con su supervisor para averiguar el más al respecto. Pero sus pulmones no son el único lugar donde puede causar problemas el asbesto. Las fibras que entran por la boca o que pueden quedar sobre comida o bebidas pueden ingerirse causando cáncer del aparato digestivo. Obviamente, el asbesto es un riesgo considerable a la salud. Por eso, es importante saber cómo protegerse de él. Aunque el asbesto puede tener efectos graves y a menudo fatales para la salud, hay maneras de evitarlos. Un buen comienzo es entender cómo y dónde es probable que encuentre el asbesto en el trabajo. Si hay asbesto o materiales que contengan asbesto en su lugar de trabajo, su empleador habrá realizado pruebas de monitoreo del aire para determinar cuánta contaminación de asbesto hay en el aire, si existe. Si las pruebas revelan niveles peligrosos de asbesto presente en el aire, OSHA exige que su sede cree un programa de control por escrito que reduzca su exposición al asbesto a niveles que sean seguros. Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental exige que las escuelas desarrollen e implementen un plan de control del asbesto por escrito si hay siquiera ACM en la sede, independientemente de los niveles de asbesto que haya. Estos programas sirven de guía para mantener la seguridad de sus compañeros de trabajo, la suya y la de los demás protegiéndolos contra los riesgos del asbesto. El plan de su sede está a disposición de todos los empleados y usted debe tomarse el tiempo de familiarizarse con él. El plan incluye una lista detallada de los lugares donde podría encontrar asbesto en su sede. Estas áreas deben identificarse también con letreros o etiquetas de advertencia. Si no encuentra un letrero de advertencia o etiqueta puesta donde piensa que puede haber asbesto, notifique a su supervisor inmediatamente. Los materiales que contienen asbesto se dividen en dos categorías generalmente, friables y no friables. Los materiales friables pueden dañarse fácilmente, desintegrarse o desmoronarse, todo lo cual puede liberar fibras peligrosas de asbesto al aire. Aunque los materiales no friables también pueden liberar fibras de asbesto, son más difíciles de dañar. Cuando los materiales que contienen asbesto están sin daño, no liberan fibras de asbesto en el aire, de tal modo que no hay amenazas para su salud. Los riesgos para la salud empiezan cuando se golpean, raspan, desprenden, dañan con agua o se perturba de algún modo los materiales y liberan sus fibras de asbesto. Por eso es crucial que usted pueda reconocer el daño cuando lo vea y sepa qué hacer cuando lo encuentre. Hay tres tipos de materiales que contienen asbesto que es más probable que encuentre. Aislamiento térmico, materiales de revestimiento y baldosas de piso y losetas para cielo raso. El aislamiento térmico, TSI, es el tipo más común de material friable de asbesto. Encontrará TSI en calderas, tuberías de servicios públicos, ductos y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Esté atento de lugares donde haya aislamiento rasgado, el material se haya roto o desprendido, o haya agua, aceite u otras sustancias que hayan causado su deterioro. Recuerde que incluso una rotura pequeña puede crear un riesgo grave. Busque también polvo o residuos que se hayan acumulado sobre los pisos u otras superficies. Es un indicio de que puede haber ocurrido algún daño en la cercanía. Si efectivamente encuentra daño, debe actuar inmediatamente para reducir el potencial de exposición al asbesto. Asegure el área si es posible. Ponga un letrero que advierta a la gente que se mantenga alejada. Luego notifique en su sede a su supervisor o al gerente de seguridad o del medio ambiente para que pueda disponer que se repare o limpie. Debe tomar estas medidas aun cuando no esté seguro de que el material contiene asbesto. Con el asbesto, es siempre mejor aplicar una estrategia precavida, porque una persona precavida vale por dos. Si debe realizar la reparación y la limpieza del material que contiene asbesto antes de poder empezar su trabajo, hable con su supervisor. Usted nunca debe manejar ni eliminar ningún material que contenga asbesto sin ayuda, menos que tenga autorización y esté debidamente capacitado y equipado para el trabajo. Normalmente se encargará a otras personas calificadas que hagan el trabajo. Antiguamente se rociaban, aplicaban o ponían de algún modo materiales que contienen asbesto en vigas, cielos rasos y paredes como cortafuego y como aislamiento acústico, a veces incluso como decoración. Estos ACM se conocen como materiales de revestimiento. Dado que los materiales de revestimiento que asbestos son casi siempre friables, son propensos a los daños, por eso deben manejarse con suma precaución. Con el tiempo, los ACM de revestimiento tienden a desprenderse y caerse de la superficie donde fueron aplicados. Esto produce polvo y residuos que contienen fibras de asbesto. Si encuentras este tipo de material, no trate de limpiarlos con escobas o con pala. Esto podría revolver las fibras de asbesto en el aire donde podrían inhalarlas. En cambio, asegure el área inmediatamente. Ponga letreros de advertencia. Reporte el problema. Su supervisor dispondrá que se limpie y deseche el material de manera segura. Otro lugar donde puede a veces encontrar asbesto es justo debajo de sus pies. Las baldosas de pisos pueden contener asbesto y también el mastique o pegamento que se usa para fijarlas. Aunque las baldosas de pisos son no friables, pueden liberar fibras si se dañan. Los cortes, surcos, raspaduras y grietas en una baldosa son todos indicios de problemas potenciales. Si nota baldosas de pisos dañadas, nuevamente debe asegurar el área. Poner letreros de advertencia. Notificar a su supervisor. Cuando trabaje en su sede, no empiece a lijar, cortar ni romper ninguna baldosa de piso antes de saber si contiene asbesto. Dado que todas esas actividades pueden liberar fibras de asbesto, debe determinar primero si existe el riesgo de exponerse. Si tiene que lijar el acabado de un piso, use métodos húmedos. Humedezca el piso con agua para que sea menos probable que las fibras de asbesto queden en el aire. Fíjese en usar una lija poco abrasiva y mantenga la velocidad de la máquina bajo 300 RPM. Algunas losetas para cielo raso pueden contener también asbesto. Y lo que es más, generalmente son friables. Trate todas las losetas para cielo raso como materiales que contienen asbesto hasta que se haya determinado que no es así. Verifique si hay esquinas rotas, daño por agua u otros problemas. Maneje con cuidado las losetas. Si encuentra daños, tome las mismas medidas que tomaría para cualquier otro riesgo potencial de exposición de asbesto. Dependiendo del trabajo que haga, se le puede pedir que asista en la reparación y limpieza de asbesto en su sede. Lleve a cabo este tipo de trabajo de manera segura. Empieza por ponerse el equipo protector adecuado. Tendrá que usar un respirador con filtros especiales para impedirle inhalar fibras de asbesto. Antes de empezar a trabajar, debe someterse a una prueba de ajuste para confirmar que el respirador lo proteja completamente. Debe tener el tamaño y la forma correcta para su cara. Si hay algún espacio entre su cara y la máscara del respirador, podrían colarse fibras de asbesto. Una vez que logre un buen ajuste, recibirá instrucciones para saber cómo ponerse el respirador correctamente, cómo limpiarlo y mantenerlo. Asimismo, cómo y cuándo cambiar los cartuchos del filtro. Además, aunque el asbesto no es un peligro al contacto con la piel, también debe ponerse overoles desechables. Puede hacerle posible limpiarse más eficaz y convenientemente cuando termine. Hay también algunas cosas importantes que recordar acerca del proceso mismo de limpieza. Nunca use aire comprimido para eliminar sustancias que puedan contener asbesto. Use, en cambio, métodos húmedos. Humedezca los materiales con agua al menos tres veces antes de perturbarlos, durante el proceso y mientras termine después. Esto es aplicable ya sea que use una escoba, pala o aspiradora. Nunca use una aspiradora común y corriente para limpiar el asbesto. Incluso en el caso de máquinas industriales o de calidad apta para talleres, las fibras de asbesto igualmente pueden traspasar los filtros y salir sopladas al exterior por el escape. Puede prevenir esto usando una aspiradora que tenga un filtro de partículas de aire de alta eficiencia EPA. Los filtros EPA están diseñados para atrapar de manera segura y definitiva las fibras de asbesto. Para eliminar la contaminación de asbesto lo más completamente que sea posible, debe darle al área una pasada humedecida final con paño mojado después de aspirar. El paño que use para la pasada humedecida contendrá fibras de asbesto después, por eso fíjese en desecharlo debidamente. Las normas de OSHA exigen embolsar y etiquetear correctamente todos los materiales que contengan asbesto. Fíjese en usar bolsas para desechar asbesto que están hechas especialmente para este fin. Tendrá que completar una etiqueta de generador con el nombre y la dirección de su sede y pegarla en la bolsa de desecho para que otros puedan saber el contenido y provencía de la bolsa. Si se rompe una bolsa de desecho de asbesto que esté usando, sella la rotura con cinta adhesiva inmediatamente. Ponga la bolsa dañada dentro de una bolsa nueva y séllela. Ponga una etiqueta de generador completamente en la nueva bolsa exterior. Además, recuerde que el asbesto es un desecho regulado. Por eso no puede simplemente ponerlo en la basura ni enterrarlo en el jardín de atrás. Debe desecharse en un relleno sanitario con licencia. Las normas de seguridad de OSHA también requieren monitoreo regular de los niveles de asbesto en el aire. Por eso es posible que se le pida usar un dispositivo de muestreo del aire durante sus actividades de limpieza. Para reunir muestras, se le colocará una bomba de aire en la cintura y un casete sujeto con la cinta adhesiva en la parte delantera del hombro. Esto atrapará cualquier fibra de asbesto que haya en el aire. Estas muestras ayudan en la sede a confirmar que se tomen las precauciones adecuadas para protegerlo a usted y a sus colegas mientras trabajan en áreas que puedan tener ACM. Después de hacer cualquier trabajo con materiales que contengan asbesto, usted debe limpiar a fondo y descontaminar su equipo protector y su persona. Para esto se establecerá un área especial de descontaminación y limpieza. Estas áreas son generalmente aisladas para prevenir que se propaguen las fibras de asbesto de regreso al interior de la sede después de limpiar. Nunca coma, bebe ni fume en un área de descontaminación. Esto aumenta su riesgo de inhalar o ingerir fibras de asbesto. Al descontaminar sus overoles, no cepille simplemente el polvo o residuo. Al hacerlo, reparte fibras de asbesto al aire. Debe usar en cambio una aspiradora con filtro EPA para eliminar de manera segura la contaminación de su overol antes de sacárselo. Su empresa le entregará una aspiradora para su uso. Pero recuerde que dado que sus overoles han sido contaminados con fibras de asbesto, siguen considerándose como desecho regulado, incluso después de aspirarlos. Por eso se deben desechar correctamente, en una bolsa para desechar asbesto. También deberá usar la aspiradora con filtro EPA para limpiar todo equipo con que haya trabajado en el área donde haya asbesto, así como el exterior de las bolsas de desecho que haya usado. Como precaución adicional contra la propagación de fibras de asbesto en la sede, debe cambiarse la ropa de trabajo y ponerse la ropa de calle como parte del proceso de descontaminación. La ropa del trabajo contaminada debe guardarse en contenedores cerrados. Su empleador es responsable de hacerlos transportar de manera segura para fines de limpieza, reparación o recambio según sea necesario. Siempre es buena idea lavarse después de manejar cualquier cosa que sea peligrosa, y el asbesto no es la excepción. Frótese bien las manos y la cara antes de salir del trabajo. De hecho, debe ducharse si es posible. Si no puede ducharse en el trabajo, no deje de ducharse inmediatamente cuando llegue a casa. Así no expondrá a su familia ni amigos a las fibras del asbesto. Incluso cuando se utilicen todos los procedimientos correctos para controlar la exposición, igualmente puede ser posible exponerse a algún nivel de asbesto en su lugar de trabajo. Para monitorear la exposición potencial y como protección por otra problema futuro de salud, su sede puede pedirle participar en un programa de vigilancia médica. Como parte del programa, usted hará visitas regulares a un médico y en ese momento se le pueden efectuar pruebas de capacidad respiratoria o radiografía de los pulmones. Todos los procedimientos y tratamientos del programa de vigilancia serán provistos sin cargo alguno. Hable con su supervisor para recibir más información. Tal como lo hemos visto, el asbesto puede presentar riesgos reales a la salud para la gente que trabaja con él o en su cercanía. Pero hay maneras en que usted y sus compañeros de trabajo pueden protegerse contra la exposición al asbesto. Repasemos. La exposición al asbesto puede causar cáncer pulmonar, mesotoleoma y otros problemas graves de salud. A fin de reducir los riesgos de salud para los empleados que trabajan cerca de materiales que contengan asbesto, OSHA ha emitido reglamentos de seguridad específicos que exigen a los empleadores probar si hay niveles peligrosos de asbesto presente en el aire. Si se encuentran niveles peligrosos, la sede debe desarrollar un programa de control por escrito que reduzca su exposición al asbesto a niveles que sean seguros. Los reglamentos de la EPA exigen que las escuelas desarrollen un plan de control del asbesto por escrito si hay ACM presentes en la sede. La norma de OSHA también exige que los empleados sean capacitados para reconocer los riesgos del asbesto, así como la manera en que puedan protegerse ellos mismos y sus compañeros de trabajo contra estos riesgos. Hay varias maneras de protegerse contra la exposición al asbesto. Como utilizar prácticas de trabajo seguras y usar equipo protector personal. Todo esto puede parecer abrumador, pero es información importante. Al entender los riesgos del asbesto y lo que usted puede hacer para evitarlos, puede reducir sus probabilidades de exponerse y ayudar a hacer su lugar de trabajo más seguro para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!